Bueno, muy buenas tardes para todos los asistentes, no solamente a la sala Zoom, aula máxima de la Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación, sino también a todas nuestras redes sociales que a diario está sumando 3.000 y 3.500 y algo más de personas escuchando nuestras conferencias y las observaciones que hacen los asistentes. No me canso de repetir que la Fundación tiene tres objetivos fundamentales y eso es importante que lo sepa. La reserva de la fuerza pública y la ciudadanía en general. El primer objetivo, y ese lo estamos cumpliendo de hecho a diario, con las conferencias que se dictan en la mañana a las 7 y media de la mañana sobre memoria histórica del conflicto armado en Colombia y que sirve para que haya un balance, un equilibrio con la supuesta comisión de la verdad o por la comisión de la supuesta verdad, mejor. Y a las 6 de la tarde, los diferentes temas que hemos tenido y que ya estamos en el orden de cerca y más de 200 conferencias. Desde el día de ayer, por ejemplo, nuestro presidente ha estado totalmente abarcado por los noticieros internacionales, como siguen en una consulta permanente sobre el problema de la agresión de Rusia uranea. Y eso ha ocasionado que lleguen muchas felicitaciones para la Fundación y quiero comunicárselo a la Junta Directiva, que en cabeza de nuestro presidente, como suele ser el presidente de cualquier institución académica, el representante de ella, Estramuros, está llegando a todos los confines de la tierra. Bien, el día de hoy, justamente, nuestro presidente, el señor coronel Luis Alberto Villamar Impulido, quien desde luego ya no necesita presentación especial porque está reconocido nacional e internacionalmente. Pero hoy nos va a ilustrar sobre todo lo que ha tenido que analizar y charlar justamente en esos medios especializados sobre esa agresión abusiva que está haciendo Rusia. No Rusia, yo diría que el señor Putin, porque hay muchos rusos que no están de acuerdo con él, atacando a un país como Ucrania, que está dispuesto a llevar todo hasta las últimas consecuencias. Así es de que, muy importante tema, que es el tema más importante que tiene el mundo en este momento, porque realmente la situación, si no la paramos entre todos los seres humanos, ya acabó el planeta, sencillamente, y creo que en mejores términos nos lo va a explicar nuestro presidente. Adelante, mi coronel. Bueno, Rosita, muchas gracias. Buenas tardes, siempre. Buenas tardes, noches. Para quienes nos acompañan el jueves 24 de febrero de 2022 en esta sala virtual y quienes nos ven después en las páginas web y en las redes sociales donde publicamos esto y quienes nos están mirando también en este momento en directo por Facebook. Vamos a ver técnicamente la continuación del análisis de lo que ha venido sucediendo y tratar de puntualizar algunos aspectos con el fin de que tengamos claridad, porque desafortunadamente los medios de comunicación en el afán de evaluar lo que pasa o llevan personas que no tienen el conocimiento, la orientación por dónde es esto, o que no tienen la menor idea de que es una operación militar y van a opinar y al respecto pues forman dudas y conflictos y desorientan y entonces se vuelven ya unos debates casi que personales sin tener argumentos. Entonces queremos presentar con algunas fotos, con algunos documentos gráficos en el día de hoy la realidad de lo que el mundo ha visto en forma concreta hecho por entidades muy serias de los medios de comunicación para que cada cosa que se diga tenga un sustento y no corresponda a un punto de vista personal. Y entonces vemos que el primer error que ha habido en los medios, no solo en esta guerra, casi que históricamente, es que muchas personas opinan como su corazón, su sentimiento, su forma de concebir las cosas les hace creer qué es lo que está pasando. En lugar de hacer lo que siempre se aprende cuando se estudia procedimiento de comando en los cursos militares, que lo que le enseñan siempre al alumno, sea oficial o suboficial, es que tiene que mirar las cosas es desde cómo las ve la parte contraria, cómo las ve el que está haciendo el agresor, cómo las ve el que está atacando. Desafortunadamente, haciendo un paréntesis, en nuestro caso, quienes nos representaron en La Habana, en Cuba, nunca tuvieron en cuenta ese precepto y eso que había un general del ejército, uno de la policía, que se suponía que estaban al máximo nivel del conocimiento de esos detalles. Y por eso las FARC terminaron ganando lo que en estrategia se llama la iniciativa estratégica. Aquí esto es de debatirlo. En Estados Unidos se manejó de una manera distinta y diferente y el presidente Biden logró poner en evidencia ante el público las intenciones de Rusia y hasta el momento no le ha hecho el juego, sino que ha manejado con cierta habilidad, con cierta calma la situación, pero el drama humanitario de las personas que viven en en Ucrania, pues no es el más adecuado. El drama que van a vivir los niños, que siempre son los víctimas de las guerras y las mujeres, está por verse esos movimientos masivos de personas saliendo, los bombardeos ya a sitios específicos del país, van a generar un drama humanitario tenaz. Y si se cumple como se ha cumplido, infortunadamente lo que hemos venido advirtiendo desde la fundación, que es lo que el olfato analítico nos dice, lo que la experiencia nos dice en estudiar estos fenómenos, es que probablemente el señor Putin lo que va a ordenarle a sus tropas es que sí tienen o coloquen cercos tácticos sobre las principales ciudades para obligarlos a que por hambre se rindan y a que el mundo entero le diga que le acepta todas sus imposiciones. Ahí hay un detalle que no podemos olvidar y que tal vez lo repetiremos en la conferencia, pero que lo queremos decir desde el principio, es que el hecho de que Ucrania no pertenezca a la OTAN, no hay una relación orgánica, ni una norma, ni un acuerdo internacional que obligue tanto a la OTAN como a Estados Unidos a apoyarla. Porque el señor Putin sabe que si un soldado de Estados Unidos pone una bota en Ucrania, inmediatamente puede utilizar las armas atómicas o declararle la guerra a Estados Unidos y tendría inmediatamente a su favor a China y China invadería a Taiwán y se armaría la debacle. Y entonces Irán se sentiría respaldado para atacar a Arabia Saudita o a Israel y allí se armaría otra. Turquía se vería con derechos para atacar nuevamente el sector de Azerbaiyán y de lo que se llama Naborno-Karabaj y también se armaría otra de Olaqueo en el Bajo Cáucaso. Entonces vemos que el mundo está en este momento dependiendo de las decisiones que tomen los altos jerarcas del poder que tomen los que están arriba. pero nos preocupa es que por ejemplo la actitud mediática figurativa y hablando en términos más castizos pantallera del señor Macron está orientada a causar un impacto de que él es un líder internacional porque está a puerta de una reelección y la ha venido buscando a toda costa. Su gobierno recordamos ha tenido muchas dificultades en especial con lo de los chalecos amarillos que es más o menos lo de la primera línea aquí en Colombia se la han puesto difícil ahora tuvo que salir con el rabo entre las piernas de Malí donde los yihadistas le sacaron corriendo al ejército francés ha perdido incidencia en el África por parte de China entonces todos estos movimientos geopolíticos inciden naturalmente en la política interna y este señor Macron vio la crisis en Europa y eso todos los días se da publicidad por los medios le cuenta que acaba de hablar con Putin han hablado varias veces hoy si no estoy mal hablaron está presente en todas las reuniones de la OTAN viaja a Bruselas viaja a Munich viaja a Kiev viaja a Moscú vuelve está en todas partes pero él más que pensar en resolver el problema está pensando en su reelección el señor Boris Johnson de Inglaterra del Reino Unido está apoyando claro todo lo que dice la OTAN porque es miembro de la OTAN y es uno de los más afectados pero también está pensando en quitarse de encima ese San Benito que se le armó por haberle mentido al país y por haber ordenado que el país asumiera una serie de medidas de seguridad y de sanidad sanitaria de salud con ocasión de la pandemia y unas restricciones muy fuertes para todo la ciudadanía pero él en paralelo estaba haciendo reuniones sin tapabocas y con unos montones de personas incumpliendo lo que él molestaba y siguiendo al pueblo y tiene además de otros problemas que ha tenido tiene en este momento varias solicitudes de la de la oposición no sólo para que se vaya sino para que lo investiguen por su gobierno entonces le cayó como anillo al dedo esta situación y está utilizándola para enmascarar y para salir adelante con su posición y ante la crisis de de que si Rusia definitivamente no les vende gas y ya se ha estado adquiriendo gas por varios países pues se les pone el nivel muy difícil a los gobernantes porque todo el mundo entero sufrió la la crisis la contracción económica derivada de la pandemia pero además eh hubo inflación en todos los países por los motivos que sabemos de las limitaciones para el movimiento de la carestía que adquirieron los productos de primera necesidad de los costos de los fletes etcétera etcétera y si eh el combustible sube como está subiendo efectivamente que ya el barril está cerca de los 100 dólares que eso es un precio impresionante porque hasta hace poco estaba 39 40 dólares y ya está en 100 pues quiere decir que los países que producen petróleo y que venden les iría bien pero ese irles bien significa que la gasolina que es el principal derivado del petróleo se sube por las nubes en los países que la consumen y como esos países que consumen también venden productos entonces le aumentan al producto y el que recibe pues también tiene que colocarle las tasas fiscales y colocar y permitir que el comerciante gane entonces va a subirle y comienza la especulación el acaparamiento y todos esos fenómenos que son aliados de todas las guerras entonces ahí nomás en esa pequeña pequeña radiografía nos damos cuenta que ya hay un montón de problemas con otros que se le agregan al tema entonces vamos a comenzar a mirar las las gráficas y esto es sencillamente impresionante porque cada estrella de las que vemos ahí equivale a un bombardeo pero no es un bombardeo de que pasa un avión y soltó una bomba sino son bombardeos sostenidos con oleadas de ataque por horas tanto de aviación como de artillería de con misiles de mediano alcance mediano alcance ya vimos aquí que son los que tienen cuatrocientos quinientos kilómetros de distancia o sea que son armas de mucha capacidad y de mucha fuerza para destruir y causar impacto psicológico a pesar de que desde la fundación y en las veces que hemos participado en eventos hemos insistido que el objetivo de este ataque ruso o de esta invasión rusa o de esta maniobra militar rusa es todo el país todavía hay tercos que hacen análisis o hablan en los medios y generan opinión que es lo peor y la y la venden la idea que no que el ataque de Rusia se concentra solamente en este pequeño pedazo aquí que está ocupado por los separatistas y que ellos lo único que quieren es que le reconozcan hasta aquí una zona que se considera que está no en disputa sino que ellos dicen que la consideran como propia pero que el señor Putin no va a avanzar más hacia el oriente ni mucho menos va a llegar a la ciudad de Kiev pero si vemos los bombardeos el solo mapa habla por lo demás aquí en Karif que es la segunda ciudad del país y en Odessa hay dos en Karif y aquí uno y en Kiev hay tres bombardeos entonces ¿cuál es la explicación? ¿cuál es la razón? que van por Kiev además porque aquí por el norte entró y ya van avanzando unas tropas y aquí en Cherniviv o cerquita a Chernobyl donde hubo el desastre nuclear hace unos años que fue muy conocido en el mundo ya hay tropas de fuerzas especiales paracaidistas e infantería mejor dotada inclusive destruyendo instalaciones oficiales instalaciones militares alrededor de esta ciudad y esto según el mapa y según lo que dicen los medios está solamente a 80 kilómetros de Kiev entonces es increíble que todavía haya tanto necio diciendo que no van por Kiev lo otro que hemos explicado y lo reiteramos hoy es que realmente esta región que reclaman los separatistas anexa es porque hay una gran mina de carbón y todos sabemos por geopolítica y por conocimiento general que China es el principal consumidor de carbón y que compra de otros países más lejanos pero si queda en propiedad de Rusia pues todo queda entre amigos y más cerquita y a Rusia sí que le comprendí ese negocio entonces es una de las razones por las cuales esta gente reclama con el argumento de que toda esta población de aquí es rusa entonces que les deben dar eso más la zona que ellos dicen que ya está liberada y que el señor Putin los reconoció como estados internacionales con todas las formalidades y con eso justifica que puede meter tropas a apoyarlos entonces comencemos como a desmenuzar las cosas para tener claridad a ver si el propósito del señor Putin es únicamente este pedazo como él dice y que no lo debe hacer pero en aras de darle alguna orientación digamos que sí que ese pedacito él reclama entonces porque tiene que venir a bombardear y a destruir todo lo que está en este lado entonces se necesita reitero ser muy necio para decir que él no quiere sino este pedacito y pontificarlo como si no fuera la otra cosa ahora quien haya estudiado táctica militar o estrategia militar operaciones ofensivas operaciones retrógradas y todas esas cosas sabe que la única forma de parar a una fuerza que va en avance sobre todo cuando tiene elementos altamente móviles de maniobra como infantería mecanizada caballería mecanizada blindados y tanques de de alto poder es colocándole lo que se llama un plan de barreras y que es en términos militares un plan de barreras señores y señoras es la combinación de obstáculos naturales y artificiales formando líneas de contención de tal manera que queden reglados con fuego de artillería con aviación con trampas de ingenieros con tiradores emboscados con unidades que van y golpean y regresan pero si miramos el mapa ahí viene el gran problema que es que entrando a Ucrania lo único que encuentra es una llanura o una semillanura donde no hay forma de colocar líneas de defensa conclusión sin ser exagerados la única línea de defensa que tiene Ucrania en este momento es el río Nieper que queda en toda la mitad de Ucrania y que es donde se podría agravar los ríos para evitar más avances y que es agravar un río es colocarle minas antipersonal y antitanque en todo el recorrido llenarlo de minas pero miremos esta distancia tan grande cuántos kilómetros hay de aquí a acá si cada pedacito de estos son 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 más o menos 1300 1400 millas millas ahora multipliquemos eso es una cantidad grandísima de kilómetros en un terreno muy quebrado y resulta que los rusos tienen una capacidad de ingenieros militares impresionante que tienen unos camiones lanzapuentes que pueden lanzar la cantidad de puentes que quieren cualquier cruce o sea que para ellos cruzar este río y seguir conquistando a Ucrania no es problema y la fuerza ucraniana no tiene ni la capacidad ni los medios para colocar los planes de barreras aquí podrá colocar trampas claro podrá colocar unidades de retardo podrá hacer ataques de desarticulación que se llaman en la defensa que no hay sino dos formas ataque de desarticulación o contraataque pero un contraataque es cuando se tiene una posición fija se está siendo atacado y se sale con una reserva va y golpea muy fuerte que lo está atacando lo desarma y le impide avanzar pero en un terreno donde no se puede colocar una línea defensiva ¿qué ataque de desarticulación puede hacer? lo que toca jugar es a lo que explicábamos anoche en CNN jugar a una guerra móvil a unos ataques sorpresivos ataques a objetivos limitados guerra de guerrillas utilización de armas antitanque manuales con soldados o partizanos o milicianos que la tengan al hombro y mover a toda la población con armas de este tipo para que detengan el avance mecanizado blindado y motorizado que es el más fuerte porque la infantería a pie pues se puede detener haciéndole combate a pie y el terreno puede ser un poco más plano o semiplano y facilita detenerlo pero unos equipos también dotados con una capacidad de abrir brechas con unos ingenieros militares a la mejor capacidad del mundo que pueden abrir brechas construir carreteras de circunstancia puentes de circunstancia tener la forma de buscar los puntos de abastecimiento de agua construir y derribar rapidísimo puntos de entrega de abastecimientos o puestos de control es imposible detenerlos en un terreno en el cual no se cuenta con los brechas entonces el ejército ucraniano está dependiendo mucho de la población civil y ahí viene otro grave problema que tiene que evacuar a las mujeres y los niños pero no todos tienen no tienen para dónde coger entonces muchas mujeres tienen que quedarse ahí con los niños y es cuando son víctimas de todas las barbaridades de todas las guerras y los hombres no pueden ir a protegerlas porque tienen que andar en movimiento en grupos partisanos andando con el ejército montando las emboscadas montando los los movimientos retrógrados hacia donde se decidan entonces ahí es cuando aprovechan todas esas violencias que ocurren en las guerras y este terreno está muy apto para que eso ocurra porque como lo vemos ese plano no tiene montañas entonces ese es un gran problema y lo otro que nos pone a pensar aquí es que estas flechas que muy bien las grafican indican las zonas hacia donde se dirigen los ataques entonces si vemos esta zona que viene aquí que debe tener muchas fuerzas mecanizadas y motorizadas y batería blindada viene mecanizada corrido deben llegar direchito es al río Nieper es que no tiene otra explicación ellos no se van a detener aquí ni a mirar el paisaje ni a tomar fotos ellos vienen por el río Nieper y cuál es el objetivo que a lo largo del río Nieper hay una infraestructura importante de turismo de desarrollo hidroeléctrico de acueductos y quieren llegar y acabarlas y bloquearlas completamente esta que viene derechito viene por tierra este bombardeo que se cree aquí triple tiene un solo objetivo aflojar todas las instalaciones en la primera noche en la primera rociada la primera pasada fueron 70 objetivos de alto nivel estratégico de los cuales inutilizaron los 11 principales aeropuertos de Kiev entonces ahí viene cuando ocurre eso en las guerras viene esa lucha entre el que destruye y el que le toca reconstruir y si no ha previsto materiales o maquinaria para estarlo reparando pues cada vez que pasan los aviones le hacen una rociada y le destruyen la pista para evitar que tenga contacto con el mundo exterior y si vemos el río Nieper es muy importante para todo lo que tenga que mover el gobierno para salir hacia el sur porque hacia el norte es imposible ya que aquí están todas las tropas de Bielorrusia y de Rusia con el único fin de destruir la ciudad entonces este es un análisis mucho más profundo desde el punto de vista militar y nos dice que si hay sectores donde los bombardeos son conjuntos en dos partes es porque son los puntos esenciales de la vida de ese país y no repito como insistían que el ataque iba a ser nomás aquí y que era por el oriente porque mire si miramos el mapa hay más ataques al occidente que al oriente o sea que queda muy claro que este señor viene por toda Ucrania para seguir y aquí hemos insistido que esta región de Transnitria la atacó hace años Putin cuando recién comenzó a coger poder porque aquí viven rusos ucranianos más adelante otra vez rusos y aquí todos rusos entonces en esta región oriental hizo como una especie de separación y según Putin esto es un país independiente todos estos rusos están de acuerdo con él lógico financiados por él y también entrarían en guerra como partizanos y como belicianos entonces que se supone uno que está pensando que después de que conquiste este occidente va a colocar una base fuerte de apoyo aquí en Transnitria no solamente pensando en terminar de hacer el encierro a Ucrania sino es en proyectarse por Moldova por Moldavia o Moldova y avanzar hacia la antigua cortina de hierro es decir a Bulgaria Rumania Eslovaquia Checa Polonia que eran los países de la antigua cortina de hierro y que era el colchón que tenía bajo el control Moscú para achicar el espacio de la OTAN o en ese momento de Europa como por ejemplo Polonia y los que están más arriba Estonia, Lituania y Lituania que están son los países bálticos que se habían unido o han pertenecido a la Unión Soviética se separaron entonces es un bloqueo para Bielorrusia o Bielorrusia de unos productos que ellos tienen en especial unos fertilizantes de abono que son muy útiles para la agricultura pero que con el problema de las agresiones del señor Putin que han bloqueado el paso para Europa entonces si ya controlan todo esto es mucho más fácil amenazar toda esta región y colocar aquí unas bases militares muy fuertes para que nadie se meta con el imperio ruso el problema grave es que todo esto no tiene que ver nada con la OTAN de esta parte si ya la antigua la antigua cortina de hierro entonces el tema es que el señor Putin va a seguir manejando las cosas para apropiarse de toda esta zona y seguir hacia Asia Central actuar por Kazakistán Kientistán Tayikistán y esos países que más o menos han dependido de Moscú para hacerse fuerte y reconstruir su imperio de la Unión Soviética y luego con reconstruido eso ahí sí avanzar hacia Occidente entonces el cuento de Putin volvemos a repetir una vez más es que no le pueden colocar que Ucrania no se puede volver un país cercano a la OTAN que sería colocarle armas de peligro aquí entonces viene la contra pregunta y por qué Rusia si tiene que venir a ubicar armas en Ucrania o sea que es una pregunta que no tiene respuesta pero que al final pasa que queda en la mitad que es Ucrania que es un pueblo que ha sufrido muchísimo en la segunda guerra mundial sufrieron muchísimo porque muchos ucranianos no estaban de acuerdo con que la Unión Soviética los controlara ni los comunistas y apoyaron con guerrillas al ejército alemán cuando el ejército alemán entró y fue triunfante pero cuando el ejército nazi o alemán fue derrotado que comenzó a echar de para atrás entonces vino con lista en mano Rusia cobrando cuentas que es lo que tiene en este momento previsto aquí en la ciudad de Kharkiv en la ciudad de Odessa en la ciudad de Kiev tienen a muchísima gente ubicada para cobrarle cuentas para aplicarle la justicia por haber traicionado a la madre patria rusa porque repetimos una vez más el señor Putin dice que entre Rusia y Ucrania no existe ningún límite porque es una sola nación y que Ucrania que Rusia nació en Ucrania y que ahí lo único que queda es que Ucrania haga parte de Rusia porque es así y que si no hace parte de Rusia según la OTAN es una traición y que él tiene derecho a actuar militarmente como lo está haciendo no sé si ustedes vieron hoy que circuló mucho por las redes el discurso del ministro de defensa ruso diciendo que estaba atacando terroristas y delincuentes y asesinos y que eran estaban cometiendo un genocidio contra los rusos y que esa era la obligación que tenía Rusia de ir a salvar a su país y todo pues naturalmente son mentiras pero vemos que este mapa nos muestra un escenario bastante complejo esta foto nos muestra el aeropuerto Chujuy o la base aérea Chujuy que está ubicada en la ciudad de Kharkiv que ya dijimos que es la segunda ciudad lo volvieron flecos le dañaron las instalaciones logísticas y los hangares y la pista eso siempre la bombardean entonces lo que ocurre en las guerras siempre es que inmediatamente vienen unidades de ingenieros a repararla y vuelven a pasear la rociada y se vuelve como un toma y dame para evitar que la pista sea utilizada para operaciones militares aquí vemos los aeropuertos y las unidades algunas de las que fueron bombardeadas anoche y si uno saca la cuenta pues quiere decir que le que le bombardearon lo principal de su defensa nacional y que también bombardearon un sector residencial muy cerca del aeropuerto de la base aérea de Chujuy unos edificios residenciales que en estas ciudades destruyeron las pistas y la infraestructura aeroportuaria y también vemos que en este pueblo en este conglomerado atacaron una unidad militar nunca se supo cuántos muertos hubo pero hubo varios lo mismo en esta otra ciudad destruyeron una unidad militar pero fundamentalmente en su primera pasada fue destruir los aeropuertos para evitar que Ucrania tenga potencial aeropuerto entonces aquí puede complicarse la cosa es porque ante una situación como esa Polonia o Rumania pueden prestar su espacio territorial para que los aviones militares ucranianos salgan y entiende entonces podría ocurrir que el señor Putin ordene un ataque preventivo en tierra contra esas bases en territorio ya europeo y de la OTAN y entonces estamos hablando de otro problema entonces por donde se le mire la cuestión es compleja y haber destruido estos aeropuertos militares le da una gran un gran posicionamiento a Rusia y una ventaja estratégica en el momento de utilizar los recursos aéreos aquí vemos esta foto es en la ciudad de Karkiv es una instalación civil completamente destruida esa carretera pues ya queda inhabilitada porque el riesgo de un accidente es grande y esta pues es apenas una foto de la cantidad de bombas que le cayeron en distintos sectores o sea el otro propósito es evitar que las tropas rusas se puedan mover rápido por las carreteras por las redes ferroviarias hay que bloquearlas y destruirlas aquí vemos que a pesar de tanta o especialista que decía que nunca se iban a acercar a Kiev vemos que anoche una de las primeras incursiones fueron unos aviones unos helicópteros de combate de alta flexibilidad rapidez y potencia de fuego que hicieron una maniobra combinada sobre el aeropuerto de Kiev y aquí se nota la cantidad de cohetes que tiraron sobre la infraestructura y sobre las pistas para destruirlas y evitar que la fuerza aérea ucraniana tenga donde aterrizar y donde decolar entonces los daños son grandes claro se van reparando pero los daños son grandes y el problema es complicado y se ve la capacidad que tiene este país al enviar una flota completa de helicópteros de ataque de combate cercano a que destruyan las pistas de un aeropuerto el más importante de Ucrania en la ciudad de Kiev y si está destruyendo el aeropuerto de Kiev es porque va por la ciudad de Kiev no lo va a tener por darse el lujo aquí vemos también como quedó una base de radares que tenía también fue destruida entonces la aviación tanto comercial como civil ya tiene muchas dificultades para comunicarse con las torres de control y los servicios de seguridad nacional de control del espacio aéreo ucraniano también tienen problemas porque ya sus radares no están en funcionamiento todos entonces ya es un país que está afectado en toda esa metodología aquí vemos fotos de las que han circulado ya por las redes y por los medios de comunicación acerca del drama de las personas que sufrieron los bombardeos y se nota la dimensión porque para que la onda explosiva no la metralla sino la onda explosiva de una bomba le cause estos daños a un carro le abole sus latas es porque la onda explosiva tiene mucha fuerza lo deja lógico lo deja sin vidrios es lo primero que se lleva y aquí vemos algo que prohíbe el derecho internacional humanitario que deben cumplirlo todos los países que no se pueden bombardear residencias civiles Rusia ha violado eso todo el tiempo en Siria vive bombardeando sectores donde vive población civil y nunca pasa nada porque Rusia es de reconsejo de seguridad entonces no la pueden sancionar porque inmediatamente tiene el derecho a vetar la sanción y vemos aquí otras fotos de personas heridas y sitios que quedaron destruidos la gente sufriendo ese drama que causa la guerra cuando hay destrucciones aquí hay una persona que falleció y el cielo está tapando con una manta como producto de la aquí vemos la cantidad y la calidad de vehículos que cruzaron entonces por eso explicamos hay fuerzas que están motorizadas que van muy bien organizadas hay fuerzas que van mecanizadas vehículos de oluga y hay otros que además de mecanizados son blindados con unas capas muy gruesas de blindaje de protección y con armas de alto calibre vemos que todos los vehículos tienen una Z esa Z es la el símbolo identificativo de los vehículos rusos para que ellos sepan a quien dispararle y a quien no dispararle una medida de coordinación claro que después de que se arma la guerra los demás también puede colocarle la Z e infiltrarse pero es parte de la mecánica de esa manera entonces aquí vemos que el aeropuerto de Kiev anoche estaba atestado de personas queriendo salir de allá algunos con un destino otros sin saber y aquí un terminal de buses completamente abarrotado para sobre todo los que tienen familia en Rusia que se salen de ahí para irse para Rusia y aquí ya vemos en territorio polaco a las tropas al ejército polaco con una serie de elementos de sanidad y con equipos de trabajo en construcciones verticales transitorias para armar las carpas de refugiados pensando en los que lleguen de Ucrania pero es que Polonia no tiene la capacidad a menos que los países ricos de la OTAN o las Naciones Unidas les den apoyos financieros para eso porque Polonia es un país que lleva muy joven salido del comunismo y no es que esté perfecto de economía y menos con la pandemia entonces allí podrán hacer unos centros de acopio de refugiados pero no va a ser suficiente con los problemas que eso trae aquí vemos en distintas partes del mundo donde está la embajada de Rusia a muchos ucranianos haciendo este tipo de protestas pues vemos que donde hay poquitos ucranianos son pocas personas que se reúnen pero hay otras donde hay más y aquí vemos a la policía rusa disolviendo manifestantes en Moscú que les protestan por haber invadido a Ucrania lo ideal sería para para que el señor Putin desistiera de eso armarle una rebelión interna que el pueblo ruso le revelara pero eso si está muy lejos de que ocurra porque la fuerza que tiene tanto por medio del miedo como por trabajo político de largos años es fuerte la que este señor maneja ya la prueba es que allí hicieron un sondeo a Boquejarro los periodistas de CNN en Moscú y en otras ciudades de Rusia y el 50% de los encuestados votó que están de acuerdo por la acción militar de Rusia contra Ucrania porque Ucrania los traicionó porque Ucrania no tiene por qué unirse nunca a la OTAN porque Ucrania es parte de Rusia o sea el discurso de Putin ha calado muchísimo y la gente lo repite a veces de buena fe este señor que vemos en la foto es una persona muy importante en Rusia porque ha sido un disidente un disidente del régimen del señor Putin le ha puesto los problemas que sea aquí lo vemos él está detenido pero a este no lo pudo envenenar y eso es parte del tema de que no pudo Putin con este pero le han dado una vida bastante dramática en la cárcel a este señor y claro cuando lo sacan a los juicios como está en esta foto lo sacan bien vestido para que vean que el régimen de Putin no es malo igual que cuando las falsos soltaban a los secuestrados aquí vemos más ejemplos de la protesta que está haciendo en distintas partes del mundo la gente de Ucrania pero vemos que por la cantidad parece una manifestación de Petro en Medellín muy poquitos muy poquitos los que van a apoyar porque son poquitos ucranianos pero pues aquí los vemos por ejemplo en la puerta de Brandenburg en Berlín haciendo el reclamo y en otras partes pero pasa a ser más bien simbólico a tener una fuerza importante pero se demuestra la solidaridad del pueblo ucraniano que tampoco es que esté en grandes cantidades en otras partes aquí vemos por la foto llama la atención que todas estas personas que están sentadas en una sala están esperando a que lo llamen uno por uno para el examen médico y les asignen unidades entonces al nivel que han llegado allá es que ante la necesidad de tropas a los señores de llamarse edad como este señor que tiene gafas y ya tiene cierta edad entonces a ese lo asignan a unidades logísticas y a los jóvenes a unidades de combate siempre ha sido así aquí vemos otra foto preocupante que nos da a entender la dimensión del problema y lo que se puede complicar que es que Estados Unidos aprobó el envío de otros 7000 militares y así han comenzado todas las grandes guerras se envía un grupo pequeño otro pequeño y hay que aumentarlo y que se necesita más y cuando se den cuenta tienen toda una fuerza expedicionaria allá entonces ya estos nuevos 7000 soldados se sabe y el presidente Biden lo reiteró y hasta la saciedad que no van a actuar contra Rusia ni van a ir a combatir en Ucrania pero igual van a estar apoyando a las naciones de la OTAN en la reorganización y en la formación de planes concretos para hacer ensayos o maniobras o juegos de guerra o actividades relacionadas todas con la defensa de los países de la OTAN quiere decir que esta decisión va a afectar el curso de la guerra de lo que viene esta foto es de hoy es el famoso discurso del presidente Joe Biden hoy diciéndole lo que todos ya hemos escuchado y sabemos que lo ha dicho en días anteriores que seguirá apretando las medidas económicas que Rusia se arrepentirá de haber atacado Ucrania que Ucrania tiene su independencia que él no sabe cuál es el plan de Rusia pero que está dispuesto a evitar que haya una catástrofe nuclear que Estados Unidos se reserve el derecho de responder a cualquier agresión más o menos ese es el discurso del señor Biden en el último tiempo pero ese discurso de hoy pasará a la historia cuando hay unos años los jóvenes estudian historia o los estudiantes como pasaron al discurso a la historia al discurso de McKinley en 1901 cuando decidieron meterse ya de frente en la guerra de las Filipinas contra España y contra los reductos guerrilleros filipinos o el famoso discurso de Wilson en el año 16 16 17 cuando decidió enviar la fuerza expedicionaria al mando del general Perchi a Europa o el discurso de Roosevelt declarándole la guerra a Japón en el año de 1941 tiene la misma dimensión aquí no se ha declarado la guerra pero es el presidente del país más poderoso del mundo advirtiéndole a otro país poderoso que no le va a tolerar nada y ya en forma abierta y desafiante y de manera oficial como un discurso de en la Casa Blanca eso tiene mucho peso específico y significa que cada día la paz del mundo se pone más en vilo Dios quiera que no pase de ahí pero son realidades y esta otra foto también es histórica porque por su parte China por medio de su secretaria de relaciones exteriores o ministra de asuntos exteriores o dicho de otra manera ministra de canciller de relaciones exteriores sigue insistiendo en que el aporte o el apoyo de Rusia de China a Rusia sigue porque son dos países aliados y que Rusia está reclamando lo que es justo esto tiene mucho peso porque es la segunda potencia en el mundo apoyando a la tercera contra la primera y contra la cuarta entonces quiere decir que entre las cuatro grandes potencias que tienen a un aliado más que es Australia están en este momento en una verdadera pugna o estratégica y que no se va a resolver simplemente con palabras o con buenas intenciones y aquí aparece otro actor en el escenario que tiene mucho peso que es el primer ministro Khan de Pakistán que viajó a Moscú con el fin de hablar acerca del gasoducto que lo va a surtir y los negocios de hidrocarburos con Rusia recordemos que Pakistán tiene arma atómica India tiene arma atómica Pakistán e India se odian a muerte son hermanos y se odian a muerte no se pueden ver ni en pintura y ambos teniendo armas atómicas y resulta que Pakistán ha sido de doble moral en el apoyo al yihadismo que ha afectado los intereses de Estados Unidos en esa región especialmente en Afganistán pero también Pakistán ha jugado la doble carta de ser amigo más de Rusia por algunas circunstancias o de China por otras circunstancias pero no de India que es el aliado de Estados Unidos entonces quiere decir esto sin exagerar que cualquier decisión que tome Pakistán de alto nivel que favorezca a Rusia está favoreciendo indirectamente a Estados Unidos y sus aliados y tenemos entonces para cerrar ahí como conclusión final para luego darles la palabra y que opinen sobre estos temas de manera muy puntual es que la paz del mundo está realmente en vil que los ataques de anoche no fueron una maniobra de ablandamiento sino que fueron una maniobra completamente ofensiva completamente orientada a destruir toda la capacidad de infraestructura la capacidad de defensa nacional y la capacidad de seguridad nacional de un país soberano que se llama Ucrania al cual el señor Putin no solamente lo desconoce como país soberano sino que lo secesiona lo divide y le estimula una subversión interna grandísima que está al borde de llegar a una catástrofe que puede tener dimensiones mundiales eso es lo que hay es lo que está sobre la mesa es lo que tenemos y no es para especular entonces adelante Rosita si es tan amable con las preguntas y mi corona nos ayuda con la parte de la de la lectura de los comentarios y lo que se requiere de las redes sociales micrófono Rosita micrófono con mucho gusto haremos la moderación de la sesión cuando se siente uno apabullado con esos escenarios que hay yo estaba pensando en este momento que digamos ya muchos miles de años con los gobiernos en manos de los señores me luce que tenemos que las señoras empezar a pensar en que hay suficiente capacitación ya entre ellas para exigir que pase la administración de todos los gobiernos a sus manos para no seguir en esta historia de guerras y guerras y guerras y pobrecitas las señoras que tienen que ir con los niños a algún lado porque no hay quien las proteja ya tocamos tomar la decisión de protegerse a sí mismos y ver qué es lo que vamos a hacer no veo manos levantadas o sea que creo que todo el mundo se han apabullado como yo y francamente también pienso que para qué los organismos internacionales para qué la ONU consulta al consejo de seguridad que está manejado por los los que tienen más poder no tiene sentido y cómo hacemos entonces con esta adopción de la cultura de la muerte porque se volvió lo más natural del mundo que haya guerras que haya peleas que haya ataques qué es lo que vamos a hacer como seres humanos cómo es posible que en pleno siglo XXI estemos con un avance tremendo de la tecnología y con una humanidad vuelta nada a ver gracias por levantar tu mano perdón pero es que Eduardo Pati yo no te reconocí por la cachucha pero por favor de lo que quieras Eduardo a ver si estoy diciendo yo algo malo de que los señores le han pasado peleando por filos buenas noches Rosita buenas noches al coronel Villamarina a todos los integrantes de la fundación me plaza saludarlo sobremanera felicitar al coronel Villamarín por la intervención de esta noche muy complementaria y así respecto a la pregunta a mí me parece que el presidente de Ucrania dice que lo han dejado solo porque él aspiraba a que hubiera un mayor apoyo de la comunidad internacional a pesar de que Estados Unidos ha ayudado sobremanera fortaleciendo las fuerzas militares de Ucrania que lo que yo veo es que Estados Unidos pretende que Ucrania sea como el Israel de Europa Oriental un estado que se defienda a sí mismo gracias a la asistencia militar que le proporciona Estados Unidos y ese ejemplo lo dio Israel a través de las guerras judío-árabes yo lo que pienso es que el presidente de Ucrania esperaba crear un efecto psicológico sobre los rusos para que los rusos no intervinieran en Ucrania así fuera solamente sobre la región del Donbass que es lo que dice Vladimir Putin pero como dicen muchos a Putin no se le puede creer porque es que Putin dice que no iban a atacar a Ucrania y terminaron atacando así sea solamente por tomarse la región del Donbass entonces entonces ahora viene la fórmula de los de las sanciones económicas que repercutan especialmente en la bolsa de Moscú y en la élite dirigente económica que patrocina a Vladimir Putin esperemos que esto da resultado por ahora colapsó la bolsa de valores de Moscú cayó en un 45% a diferencia del resto de las bolsas mundiales que han caído en un 1% en promedio entonces esto puede ser significativo pero los analistas dicen que Putin desde el 2014 hasta el 2021 recolectó una serie de reservas que le permiten afrontar la situación entonces esto no es nada fácil si no le resulta esa fórmula a Joe Biden entonces Joe Biden tendrá que reinventarse como estadista ya que lo más probable es que los republicanos ganen las elecciones para Senado y Cámara a final de este año de lo contrario entonces tendría que Ucrania buscar un nuevo aliado pero ahora vendrá otra fase que será la guerra de guerrillas y el patrocinio que le vaya a dar la OTAN de Estados Unidos a esas nuevas milicias nacionalistas que son muy ultraconservadoras en Ucrania y que van a van a crearle una guerra de desgaste al invasor ruso en caso de que los rusos pretendan ocupar Ucrania de manera permanente entonces va a venir otra fase que va a ser muy interesante y de pronto vamos a ver a los rusos como dicen los mexicanos de patitas en la calle en un mediano plazo por la guerra de desgaste que le proporcionarían los ucranianos si solamente los rusos ocupan la región del Donbass eso puede ser algo diferente ya que históricamente la región del Donbass era rusa pero lo que pasó fue que durante la creación de la Unión Soviética Vladimir Lenin le cedió ese territorio a Ucrania entonces todo depende de lo que vaya a pasar en los próximos días y semanas muchas gracias gracias Eduardo realmente no tenemos más manos levantadas pero voy a solicitar a un nuevo visitante Marco Constería que tiene su cámara prendida Constería de Uruguay Constería es uruguayo ah bueno entonces está mal escrito ahí ¿no? Constería Constería dice Constería Constería digo Constería Constería por favor adelante con su comentario si tengo la cámara rota por eso aparezco en negro no a ver creo que obviamente esto tiene una tiene demasiados demasiadas características esta guerra ¿no? ahí lo estaba tratando de escribir un poco Rusia se fundó en Kiev en el año 867 si no me equivoco en el año 2009 y desde ahí ha venido trayendo problemas entre eslabos y el resto de Europa la donación de Stalin era a condición que el el estado ucraniano respetara las condiciones de la Unión Soviética no existiendo más la Unión Soviética la teoría de Putin judicial dice que acompañada acomodada a su gusto que entonces debería volver al régimen ruso ¿sí? por ser la heredera natural de la Unión Soviética lo que me llama la atención a todo esto es que ya pasó 12 horas y Estados Unidos no ha tomado ninguna decisión concreta y real sobre el tema de esta invasión lo cual me hace pensar que a Biden no le interesa realmente que haya una definición concreta de esto y que no tiene ningún absolutamente ningún interés en poner tropas en ese lugar creo que esto se debe a que primero su bajísimo opinión política que hay dentro de Estados Unidos con respecto a su presidencia no le permitiría que aparecieran bolsas negras con estadounidenses adentro ya la salida de Afganistán fue muy cara políticamente para él sobre todo teniendo en cuenta que en la campaña del 19 la campaña presidencial se postulaba como un especialista en relaciones internacionales porque llevaba 40 años la comisión de relaciones internacionales del Senado y hasta ahora internacionalmente la obra de Biden ha sido más que pobre entonces me llamó mucho atención tenerse tomado una decisión con respecto una decisión armada con respecto a Rusia y se haya quedado solamente en pequeños castigos financieros que ya todos sabemos que no sirven para nada la prueba de que los castigos financieros suben para nada creo que la mayor prueba es Cuba que hace 40 o 50 años que está con bloqueos económicos y sigue existiendo mal que más existiendo y que encima los bloqueos no son contra Rusia sino contra personas vinculadas al gobierno de Putin excepto a Nuno Putin algo me parece cada vez más curioso y otro tema que creo que hay que tener en cuenta es que quizás esto perjudica gravemente a China primero porque gran parte de los terrenos más productivos de Ucrania que están en manos chinas a través de terceros a través de empresas chinas que coticen en Wall Street a todo esto y sabemos lo necesario que bueno ya como están todos ustedes nosotros acá nuevamente tan diferente tan distinto y tan particular para todos nosotros para los que estamos acá perdón decía que esto creo que perjudica gravemente a China primero porque tiene problemas los problemas alimentarios van a ser difíciles de solucionar si todos los si todos los embarques de trigo de Ucrania a China los lleven segundo es un problema energético China es un inmenso consumidor de energía y bueno Ucrania es un gran proveedor de energía china tercero lo ponen un brete diplomático porque por un lado necesita no quedar mal con Rusia con la cual tiene una extensísima frontera en el norte y además o sea teniendo en cuenta que China tiene un problema decenas de problemas fronterizos en el sur crear un nuevo problema en el norte creo que sería grave para China en el fondo habría que ver si no hay una especie de dejar hacer por parte de Estados Unidos para que Rusia le amarga un poco la vida a China me parece me parece creo que también habría que ver esa cosa muchas gracias gracias Marcos no hay más solicitud de intervenciones entonces mi coronel González no pedió Rosita que siempre tiene buenos eso iba a ser voy a empezar a solicitarles muy comedidamente en el orden que veo de participación a mi coronel Iván González ¿qué opina de esta situación tan absurda mi coronel? Rosita le damos mientras tanto las las ya le di la palabra a mi coronel González más luego leemos el chat mi coronel Ararcón gracias mi coronel González adelante gracias doña Rosita muy amable pues sí realmente es angustiante esta situación porque indudablemente que se hubiera podido evitar con buena disposición diplomática bueno muchos no creen que la buena voluntad sea muy útil para solucionar estos inconvenientes de tipo internacional donde se aducen pues razones muy poderosas como la economía la el deseo de nacionalismo de pertenecer a este o aquel otro país de asuntos patrióticos de ideologías de creencias muy afincadas de cuál es el mejor sistema de gobierno si el capitalista o el comunista o el socialismo o la socialdemocracia o la democracia o la democracia social bueno hay muchos motivos entonces quizá de pronto la buena voluntad no funciona pero si se pone un poco de sensatez como mínimo pues se puede llegar a un punto donde así sea que no guste mucho de las eternas conversaciones pero al menos se mantiene aplacado el juego que es lo peor porque ya cuando se llega a estos niveles entonces ya hay sufrimiento humano población civil afectada infraestructura muy valiosa para ambas partes como la infraestructura vial la infraestructura de comunicaciones especialmente los bienes y servicios alimenticios la salud la educación todo se trastorna se hace un proceso regresivo pero hay una dificultad muy grande en este proceso de razonamiento de ecuanimidad y es que todos consideramos que tenemos la razón entonces yo la tengo y me afinco en ella y me es muy difícil tratar de ver y mucho más por supuesto de interpretar y entender la razón ajena pero eso que le sucede a uno también está sucediendo al otro lado entonces establecer el equilibrio de la balanza de la argumentación es bastante difícil entonces y siempre se camina en el filo de la navaja donde se pasa con mucha facilidad a la fuerza de la razón a la razón de la fuerza entonces se entran en condiciones también hasta de inestabilidad psicológica entonces nadie quiere ceder por orgullo bueno arrogancia hay mucha soberbia y mucha enseguecimiento y ya cuando se causan lesiones como en este caso que comenzaron a crearse ahí sí que es mucho más difícil comenzar a regresar devolverse sí ser permeables receptivos a los argumentos no solo propios sino los ajenos es muy lamentable para volver otra vez a la idea inicial donde empecé muy lamentable esta situación que por ejemplo un motivo de eso es las estepas ucranianas han sido desde hace muchos años una fuente de abastecimiento de trigo que es alimento primordial energético del pueblo ruso entonces pues lógicamente es en este caso se convierte también casi como en un arma el alimento la remolacha que es productora de azúcar una fuente de calorías entonces alimentos calóricos y lógicamente creativos formativos pero yo veo muy difícil esto a donde va a conducir si no hay un poquito una chispa pequeña de sensatez como mínimo detener la acción ofensiva que ya inició el señor Blaine como mínimo detenerla y dar un estatus a ver que se puede llegar a acordar un alto al fuego aunque sea por consideración humana y lógicamente pues no pensemos en las posibilidades de agravamiento porque bien sabemos que hay una confrontación de potencias nucleares los países que no somos nucleares pues bueno no tenemos más alternativas sino que la guerra convencional y la guerra irregular pero aquí está en juego un factor muy primordial que es que esperamos que la civilización el sentido analítico y racional quizá de pronto hasta tenga mucha importancia también los consejos religiosos y las apreciaciones religiosas no importa el tipo de religión que sea las religiones siempre tienen tendencia a ser apreciaciones humanísticas y de consideración de la vida entonces que nos ayuden o ayuden a estas potencias también y por último mi apreciación es que debemos estar pensando cuál es nuestra posición pero no la posición de para inclinarlos a a cualquiera de los dos lados de los combatientes de los confrontados sino la posición nuestra el beneficio nacional nuestro muchos pensarán no pues saquemos provecho de la de la guerra muchos países se han hecho ricos con la guerra entonces no se puede negar y dentro de ellos los Estados Unidos que ha participado por por un buen tesoro británico eso no lo no les gusta que se digan y que se recuerden y que ojalá se olvide y que no se mencione mucho pero el gigantesco tesoro británico viajó a través del Atlántico en suministros para a cambio de suministros bélicos hombres salarios y en fin y todos los recursos entonces pero no es esa nuestra posición porque sería tener el espíritu de sacar provecho de la desgracia ajena pero sí tener cuidado qué debemos pensar para evitar de que los efectos colaterales nos hagan daño es mi apreciación no tuve una pregunta ni una inquietud sino un punto de vista muchas gracias gracias mi coronel muy amable y mi coronel Alarcón por favor procedamos con los mensajes concretos de preguntas que haya en el chat mi coronel Alarcón precisamente estaba recepcionando la información que tengo en el chat de Facebook Live pues efectivamente han llegado algunos aportes de las personas que están en el chat y no va a permitir leerlo Germán Velasco dice buena tarde mi coronel desde mi punto de vista la ONU no va a hacer absolutamente nada el señor presidente ruso está dando una lección a la OTAN y a Estados Unidos ante el mundo más allá del beneficio de tener que puede tener Venezuela con el aumento de los precios del petróleo que otro coletazo de este conflicto podríamos sufrir en nuestra soltera mi coronel le va a leer las preguntas para que o quiere contestar una por una una por una mi coronel entonces contestemos esa de una vez si está en la mano bueno adelante pues bueno entonces una pregunta interesante una pregunta que debe tener profundidad porque resulta que uno de los factores más poderosos que tiene Rusia y que se nos ha transferido a Venezuela es la capacidad de ciberinteligencia y ciberataques electrónicos entonces no se podría descartar también que por medio de Maduro que ya lo ha intentado varias veces y lo han hecho pudiera tratar de causarle un impacto negativo a la vida social económica política y de seguridad del país de Colombia con equipos de alta tecnología y con personas muy entrenadas en esos campos la otra que puede dar es una dotación de armas especiales para infantería de combate cercano a unidades guerrilleras o grupos delictivos que delincan en la región donde fronterizan desde luego seguir abasteciendo con armas de cierta capacidad en combate irregular o combate regular a la a la fuerza venezolana la fuerza armada con el fin de buscar algún incidente para armar una confrontación una situación difícil y hay otro elemento que tiene complicación con la el gobierno ruso es que hay unos sectores importantes del gobierno ruso cercanos con quienes manejan el negocio del narcotráfico aquí ya lo explicamos muy claramente Siria está en la mira o está convertida en una plataforma de suministro de drogas sintéticas especialmente anfetaminas por el resto del mundo y la sospechosa muerte del señor expresidente de Haití del tal joven Moisés nunca quedó claro y da la impresión da la sensación que pudiera ser que la inteligencia cubana la inteligencia venezolana y la inteligencia rusia podrían estar podrían estar vinculadas en este crimen que es evidentemente un mandado al narcotráfico y que por su ubicación geográfica Haití podría ser una plataforma de lanzamiento de drogas desde el Caribe hacia el resto del Caribe hacia el sur de la Florida o hacia Europa que le queda al frente entonces son esos factores los que pueden también ir y multiplicar y sabemos que en la frontera colombovenezolana hay carteras de narcotraficantes en La Guajira ahí en el Cesar ahí en Santa Norte de Santander y en Arauca y Bichada inclusive las disidencias de las falsas se mueven mucho por el lado Bichada y hasta ELN que nunca había existido por allá ha aparecido eso significa o quiere decir o resume que hay otros factores además del migratorio y de la infiltración de inteligencia que puede hacer Rusia Cuba Venezuela contra Colombia por medio de todos estos fenómenos que hemos relacionado gracias mi coronel Fernando Tobar dice lo siguiente cordial saludo siendo Rusia un país que ha recibido tantos bloqueos económicos es posible que vean una oportunidad junto a China bueno si es cierto que Rusia ha tenido sus sanciones por cuestiones que sus errores que ha cometido pero es que hay un dicho popular que dice que por la plata baile el perro y la mamá de tiro fijo entonces desde que haya dinero de por medio hay posibilidades de que haya mercados negros y trampa a las sanciones y prueba de ello es Irán por ejemplo que tiene muchas más sanciones que Rusia y sigue manteniendo su economía porque Turquía que es uno de los países por ser de la OTAN obligados a cumplir esas sanciones es el primero que le permite el tráfico ilícito de petróleo sacado desde Irán para venderlo en los mercados negros a precios más bajos y facilita la existencia de mafias que con tanqueros y con otros elementos promueven la venta del petróleo negro ilegal en el caso de Rusia las sanciones ha tenido el apoyo de China igual que el de Corea del Norte la Corea del Norte tiene la cantidad de sanciones que nosotros queramos imaginar y que la misma China ha votado porque lo sancionen en el Consejo de Labor luego que sale de la sanción le dice abra la frontera que para allá le mando trigo o le mando lo que usted necesite y mándeme para acá esta cosa y yo la comercio como producto chino y no como producto norcoreano entonces ahora con lo que está pasando en Rusia con las sanciones ya se sabe es de frente ya China le dijo que le va a comprar toda la producción de trigo si bien es cierto que China tiene un consumo grandísimo no va a consumir todo el trigo entonces con todas las baratijas que vende China en el resto del mundo esos lapiceros que se parten esas camisetas que se perforan y todas esas cosas malas que abundan en los mercados del mundo que son de origen chino ahí mismo pueden meter en sus cargamentos y en sus negocios ventas de harina o de trigo o lo que sea chino y entonces le están haciendo el favor a Rusia ahora Rusia y China no es que sean los aliados del alma y que estén queriéndose porque son competencia y China China sabe que si deja coger mucha ventaja a Rusia después se le complica más el paseo y naturalmente está muy bien correspondida porque Rusia piensa lo mismo de China entonces tienen ahí esa diferencia pero como tienen un enemigo mutuo entonces seamos unidos contra ese enemigo que es nuestro o sea seamos amigos contra este enemigo mutuo y lo están logrando porque China por ejemplo vimos la declaración de la señora la canciller China que dice que lo que está haciendo Rusia no es ilegal y que al contrario lo que es ilegal son las sanciones que le están poniendo como quien dice hágale que cuenta con nuestro apoyo pero sabemos muy claro que hay ese choque de intereses gracias aunque Marco Postela ya nos ha hecho algunos aportes él ha dejado otros dentro de la de chat dice lo siguiente creo que Putin hace un juego de palabras cuando dijo que no iba a atacar Ucrania los rusos consideran que parte de Ucrania no son realmente de Ucrania sino de Rusia se basan en que Rusia se fundó en Kiev a finales del siglo 90 y tiene dos preguntas Marco ¿por qué cree que el presidente de Ucrania ha dicho que los han dejado solo? primera pregunta segunda ¿cree que Biden va a tomar alguna medida más importante que las de los bloqueos financieros? adelante mi coronel bueno perfecto entonces la primera pregunta es ¿por qué Ucrania dice que la han dejado sola? es porque como Ucrania ha solicitado en reiteradas ocasiones el ingreso a la OTAN pero desde que lo ha pedido inmediatamente Rusia mueve cielo y tierra y amenaza con invadir con atacar y de hecho el primer paso que se logró fue sacar del gobierno a un gobierno que era completamente promoscovita en el año 2014 y esa la respuesta inmediatamente de Rusia fue invadir a Crimea y generar la rebelión que ya la venían preparando naturalmente en Donbass entonces en Donbass ocurrió una cosa que lo hemos comentado aquí ya se toma la decisión en el año 2015 de que tres cuatro países intervienen y deciden por los ucranianos que es lo que hay que hacer y les ponen un límite que ni uno ataca al otro ni viceversa pero ha ocurrido que ha habido mucho enfrentamiento y sobre todo desde el lado de los prorrusos han disparado artillería y armas pesadas contra la población y contra las fuerzas ucranianas y ha habido bastantes muertos por eso pero sin embargo en teoría existe una línea que es la que reclaman ellos que no es el límite sino que hay que extenderlo más hacia la zona donde esté el carbón y en teoría lo que reclaman es que les dejen toda esa zona bajo el control de los separatistas entonces ante esa situación y la agresión permanente de Rusia contra Ucrania y además la agresión de Bielorrusia ahora también contra Ucrania y la indiferencia de los demás países vecinos pues es lo que el señor está diciendo no me dejaron solo o se siente que está solo que no ha tenido el suficiente apoyo y la segunda ¿me la recuerda cuál es mi corredor? la segunda dice lo siguiente ¿cree que Biden va a tomar alguna medida más importante que las de los bloqueos financieros? es bien complejo bien difícil y sería como poner la bola de cristal adivinar qué pero a juzgar por la conducta anterior de Biden y la forma como Estados Unidos ha manejado este este proceso lo que se supone que seguirá siendo es un cuentagotas para no colocar todas las cartas de juego sobre la mesa y en ese cuentagotas irá apretando poco a poco y parecería ser que lo último que tiene pendiente quizás hasta cuándo es el bloqueo bancario el bloqueo de que las cuentas rusas las cuentas oficiales tengan acceso al trámite internacional por el sistema SWIFT pero eso tiene su más y su menos y dicen algunas personas que saben que ya Rusia tiene parcialmente solucionado eso por medio de la banca china y que China se encargaría de hacerle el favor entregándole dinero efectivo y China haría los ejercicios de extrañar no sería porque los chinos para hacer ese tipo de maniobras son expertos y si ya le está ayudando con el comercio porque no ayudarle con las finanzas que se piense o se induzca a pensar que pudiera haber una acción militar inmediata de Estados Unidos no por varias razones una porque el presidente Biden tampoco tiene la maniobra suficiente para tomar esas decisiones solo él sino que depende del congreso y la opinión pública de Estados Unidos todavía tiene muy fresco el recuerdo de la salida sombrerazo de Afganistán y eso le significaría una derrota política tenaz al partido demócrata y ellos no están dispuestos a correr ese riesgo y a llevar y comprometer las fuerzas militares en una acción diferente sin embargo han enviado como vimos ya 7000 tropas y eso ya es un riesgo porque son tropas que no van a estar en Ucrania pero están en la zona de la Unión Europea de la OTAN más específicamente y allí puede ocurrir cualquier cosa en un momento dado porque el señor Putin se cree que va a ganar y está convencido que de esa manera lo va a lograr como está haciendo entonces ahí quedaría un poco la duda de cómo actuaría Biden mucho más allá pero de mantenerse ese estatus malísimo que está en este momento desafortunadamente no sólo que se reafirma lo de la primera pregunta que se siente solo sino que va a quedar solo y el apoyo que va a recibir es en armas entre trechos porque además Estados Unidos no le guardó secreto a Rusia y le dijo si ustedes siguen insistiendo con eso nosotros le daremos todo el apoyo logístico a las guerrillas que lo hay ahí viene una complicación es que hay una base muy importante de la OTAN en un pueblo cerquita a la frontera con Bielorrusia sin polaco que sería desde el sitio donde se abastecirían esas guerrillas entonces estando tan cerca de Bielorrusia no se podría descartar de pronto un error de parte de Bielorrusia atacando ya un país de la OTAN y aquí ya las cosas adquieren otra dimensión porque Bielorrusia se considera en este momento parte del problema ruso entonces en síntesis como vemos hay una serie de jugadores allí que cualquier paso mal dado puede desencadenar en algo peor gracias mi coronel quiero referirles que tenemos mil seiscientas cuarenta y cinco personas que nos están siguiendo en este momento solo en Facebook Live y en en este mismo chat le han dejado a mi coronel un saludo de felicitación y agradecimiento por la actualización del problema de Ucrania en el día de hoy entre ellos está Luis Papucho Gloria Cárdenas José Figueroa Ricardo Cuervo Roberto Castillo Jaime Congoles y obviamente el que nunca nos falta acá mi general Vázquez mi general Vázquez también le ha dejado una nota un aporte que dice lo siguiente mi coronel estimado coronel Villamarín coincido ciento por ciento con su análisis tanto de esta conferencia como la proyectada en CNN en español el día veinticuatro de febrero del dos mil veintidós todos los pronósticos y análisis que se han dado en la fundación excelencia liderazgo y transformación en las últimas semanas sobre la crisis de Ucrania se han cumplido y otros como la afectación económica del mundo como consecuencia de este conflicto es muy probable que se empiecen que se empiezan a sentir antes de terminar este año falta ver como el régimen de China se va a proyectar se va a aprovechar perdón de la invasión de Ucrania presionando al mundo sobre sus apetencias sobre Taiwán los territorios invadidos en Ucrania ya en posesión de Rusia ni la OTAN ni Estados Unidos ni la comunidad europea los van a recuperar Putin lo dijo claramente en sus entrevistas y alocuciones previas a la invasión la OTAN estaba advertida no existió el elemento sorpresa personalmente estoy convencido que va a continuar el avance expansionista del señor Putin las sanciones no tumban gobierno y si y si no que lo digan Cuba y Venezuela guardando las distancias con su con una potencia como Rusia considero que el potencial militar y económico de los Estados Unidos sigue siendo el más poderoso del mundo desafortunadamente sus mandatarios están más pendientes de las encuestas y su popularidad interna que de la proyección e influencia que debería tener ese país mis felicitaciones a usted coronel Villamarín y a todos los integrantes de la fundación que preside por tan acertados análisis que son producto de la investigación experiencia sin apasionamientos políticos muchos medios de comunicación nacional e internacional tienen mucho que aprender de los aportes de esta fundación de Colombia es la el aporte que ha dejado en el chat mi general Vázquez y mi coronel Villanueva no pues muchísimas gracias mi coronel y a mi general Vázquez muy gentil por esas palabras y por la solidaridad y el apoyo que nos ha dado y como siempre nuestras puertas están abiertas para el general Vázquez y todos los ciudadanos venezolanos que han padecido una tragedia por culpa de este régimen izquierdista y totalitario que quiere dañar el destino a una gran nación como Venezuela muchas gracias mi coronel vamos a darle la palabra a Jaime Congoles adelante por favor Buenas noches bueno como siempre mi coronel felicitarlo por las excelentes exposiciones no considera usted que esto también puede ser aparte de anexos de territorio puede ser algo comercial previsto a futuro porque los países involucrados tienen reserva y potencial de por ejemplo gas petróleo y otros insumos por ejemplo lo que pasa que Putin dice yo invado Ucrania porque Israel invadió Altos del Golan y ocupó territorios palestinos y nadie le dijo nada y a mí no me pueden decir nada por eso el problema es que ahora también estaría aproximándose Pakistán a Rusia y Pakistán en el conflicto con India es casi diario sin involucrar a China con Taiwán lo que sería el efecto espejo porque hasta ahora el que viene haciendo silencio de todo es Irán que no sé si finalizaron o no las transacciones por el tema nuclear esa sería mi pregunta nada más pues claro es que dice un viejo adagio que cuando hay guerras al lado de los soldados marchan los comerciantes y que el comercio pues es básicamente visto desde otra óptica desde otro ángulo el comercio es como la razón de ser de muchas cosas geopolíticas porque si no hubiera compradores y vendedores de los productos si no hubiera la necesidad de consumirlos en otro lado pues los estados no se moverían para buscar los recursos naturales sino que cada uno sería autosuficiente en su pequeño emporio entonces aquí si hay un interés económico muy grande un interés comercial muy grande y precisamente el gran sueño de China es llegar a ser como ya es prácticamente el primer comerciante mundial pero ya para el 2050 con toda una connotación completa de tecnología y de dominio de los mares y del comercio terrestre y de un control de dependencia en todo el mundo y Rusia sabe que su fortaleza es el comercio de armas y la amenaza del uso de la fuerza lo que lo ha posicionado en varias partes se supone que lo del narcotráfico también es otro comercio claro pero ilegal es lo que ellos pretenden también de controlar de manera paralela como lo evidencia en algunos hechos entonces en síntesis si el comercio es fundamental en todos estos fenómenos geopolíticos y aquí hay un gran interés comercial detrás de todas esas cosas gracias mi coronel gracias mi coronel dunbayro adelante con su pregunta ¿aló? buenas noches sí buenas noches muchas gracias como siempre mi coronel Villamaría haciendo una excelente alocución y presentación de todos los temas mi intervención quiere hacer un pequeño resumen histórico y una concreción con respecto a las relaciones que han tenido Rusia y Ucrania históricamente con respecto de unos comentarios que he visto ahí en el chat justamente en el siglo IX los pueblos escandinavos de Rusia bajaron hasta Kiev y quedaron en el reino medieval de Kiev ese reino vivió hasta el siglo XIII es invadido por los mongoles en el siglo XIII pero luego en el siglo XIV el reino de Moscú de Lituania y de Polonia lo liberan pero para el siglo XVII el imperio ruso creado por Catalina y Pedro el Grande acaban con la independencia de Ucrania y dura el imperio ruso con esa dominación de Ucrania hasta 1917 cuando cae el sárnico la segundo pero Ucrania en 1922 pasa a ser parte de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas en la calle del Muro de Lina en 1989 Bielorrusia Ucrania y Rusia son las que promueven la disolución de la Unión Soviética que ocurre en 1991 y para 1997 la misma Rusia reconoce la frontera de Ucrania incluso la frontera de Crimea que sabemos todos que en 2014 es invadida por Rusia ahora en mi coordenada estamos poniendo que una de las salidas que le queda a Ucrania es la guerra de guerrillas y sabemos que en 1978 hasta 1992 Rusia tuvo un conflicto armado con Afganistán y Afganistán le planteó ese tipo de guerra y todos sabemos el resultado dice mi coronel Villamarín que acaba Estados Unidos de reiterar que esa puede ser una de las soluciones y que va a apoyar bélicamente a a Ucrania en ese sentido entonces parece ser que es una apuesta temeraria puesto que no se va a saber si esa guerra comienza de esa forma cuando va a terminar muchas gracias mi coronel Villamarín tiene alguna Rosita pues es que ese es el gran temor que tienen y que lógicamente el señor Putin mira y que inclusive en algunos medios de comunicación lo pregunta y esa guerra se podría se podría incrementar y llegar a una etapa más violenta si Rusia comete el error de intentar meterse a controlar por la fuerza las ciudades o los cascos urbanos porque se enfrentarían las calles de las casas de los tejados de las alcantarillas les salían los tiradores las bombas lo que pasó en Irak que se le volvió insoportable a Estados Unidos lo que pasó en Afganistán también y en cierta forma le pasó ya a la Unión Soviética en la época de la invasión en Afganistán pero por eso se plantea desde otra perspectiva cuando se debate ese tema la posibilidad de que someta es a las ciudades al asedio al estilo de la época medieval lo rodillé y no les dejé entrar comida ni agua hasta que les quite los servicios de agua y electricidad y les bloquee el internet y les bloquee el flujo eléctrico hasta que esas poblaciones se rindan y y entonces acepten la imposición de un nuevo gobierno ruso o prorruso la otra es que el mundo entero al ver semejante drama les ceden lo que quieren y les firme lo que todo lo que Rusia quiere son las dos opciones a las que jugaría Putin hay quienes dicen que no que eso sería exagerado que sería capaz pero si es capaz de lo que ha hecho porque no va a ser capaz de otras cosas una persona de alma fría y de condiciones bastante cuestionables en el campo moral puede hacer eso y mucho más cosas peores entonces ese sería el escenario Bairu gracias mi coronel Villamarín no hay más manos levantadas me permito puedo hacer una pregunta Rosita perdón quien habla coronel si disculpe no le vi que tuviera mano levantada adelante mi coronel gracias Rosita gracias señor coronel Villamarín por tan excelente exposición quisiera hacerle una pregunta como se imagina usted a Ucrania en seis meses aproximadamente que se le ocurre que puede presentarse tenemos en este momento más de 150 muertos en la guerra y más de 300 heridos un drama humano muy grande se continuará con esta serie de muertos y heridos o habrá una pausa pero como se imagina usted ese país de Ucrania en seis meses gracias pues aquí hay dos escenarios coronel y el primer escenario es que las cosas no cambien y sigan al ritmo que van y Putin siga saliéndose con la suya y China dándole la mano entonces ese sería un escenario catastrófico y estaríamos hablando de una tragedia humanitaria entre cinco a diez millones de desplazados tanto internos como externos un flujo de migrantes para el resto del mundo inclusive Latinoamérica inclusive Colombia porque el ser humano tiene que salir a buscar comida eso es lo elemental y si no la proporciona su estado o su región o su sitio pues va a buscar y Latinoamérica es un territorio muy apto para atraer eso y si aparecen dirigentes políticos como el error que estaba cometiendo nuestro presidente hace unos meses ofreciéndole el país a la llegada de los afganos pues pero también se multiplicarían los muertos de una manera exponencial aquí vimos en una videoconferencia que se llegó a hablar hasta de 225 mil militares más no sé cuántos civiles y multiplicando por los heridos hablamos de unas pérdidas muy grandes también se vería una recesión económica terrible y una miseria desastrosa de la cual Rusia ofrecería la reconstrucción apenas todo ceda también podría ahora mirar el otro escenario otro escenario que sería que la misma presión internacional y la misma presión interna que pudiera surgir en Rusia cambiara un poco la dinámica y redujera estos ataques pero lo que se ve y lo que se intuye es que Putin puede jugar a que de pronto mañana para como quien dice aquí estoy esperando yo estoy dispuesto a negociar y si no negocian entonces inventa otra disculpa y vuelve y ataca y así va incrementando paulatinamente lo que ocurra pero definitivamente esperar que este señor cambie de parecer el señor Putin cambie de parecer y de la noche a la mañana vaya a deshacer todo este ejercicio a sabiendas de la cantidad de problemas que se le vienen encima no lo va a hacer y que él está pensando como lo advierten algunas personas que ya ha hecho un acopio de reservas que ha hecho un procedimiento de alistamientos logísticos está pensando es en sostenerse de esa manera entonces cualquiera de los dos escenarios no son nada lagüenos en un semestre para la vida de Ucrania mi coronel muchas gracias Villamane como no hay más solicitud de intervenciones Rosita tengo tengo tres intervenciones más que llegaron mientras que estaba leyendo las otras adelante pues con ellas gracias Germán Velasco dice lo siguiente en las relaciones internacionales los países no tienen amigos tienen intereses los intereses de Estados Unidos son globales preferirían perder una batalla a arriesgarse a perder la guerra completa al enfrentarse con un en un conflicto nuclear digo perder porque en ese escenario no habrá no habría ganadores los principales interesados son los países que quedan próximos a Rusia cuál sería el paso a seguir por OTAN en especial Polonia y los países bálticos pues a juzgar por lo que se ha venido haciendo hasta ahora la el interés o la intención o la metodología que ha utilizado Estados Unidos por la OTAN por medio de estos países es por su ubicación geográfica tenerlos como de plataforma de lanzamiento o punta de lanza frente a la intención de Rusia y demostrarles que están dispuestos a mejorar su capacidad militar y que cuentan con el apoyo de Estados Unidos y seguramente esa línea de acción seguirá pero reiteramos una vez más si no hay una acción premeditada o fortuita cualquiera de las dos que afecte a un país de la Unión Europea o de la o de la OTAN mejor es casi improbable que la OTAN va a mover un dedo o que va a tener un plan de guerra porque además son países que tienen las dificultades de la pospandemia que tienen muchas conflictividades internas por diversos asuntos que tienen la gran dificultad que no todos los miembros de la Unión Europea son miembros de la OTAN y que hay una necesidad del abastecimiento del gas como lo veíamos anoche de dos países muy poderosos de la Unión Europea o de la OTAN como se mire que esos son de ambos que son Alemania e Italia que también hay otros países que reciben una buena cantidad de gas y si Estados Unidos llega el momento en que su capacidad de transporte en tanqueros no es la suficiente para abastecerlos pues va a producir más alzas más especulación y conflictividad interna y está demostrado como lo han demostrado los países europeos en los últimos años que la juventud de allá es muy intensa y sale y hace valer lo que les corresponde como reclamos y se les complicarían los gobiernos internos y a eso no es ningún secreto el señor Putin le está apostando a generar divergencias internas dentro de los países y divergencias entre países para que la OTAN no esté unida y hasta el momento lo ha logrado Estados Unidos con su liderazgo y con su buena actitud que ha tenido Biden con los miembros de la Unión Europea y además porque dos jugadores poderosos de la OTAN están en proceso electoral y están jugando a otros campos como es el señor de Inglaterra que está buscando que no lo destituyan y el señor Macron que está buscando la reelección y han manejado este problema para conveniencia de sus situaciones personales en síntesis una cantidad de intereses encontrados y casi ninguno o ninguno favorece a Ucrania Carvajal por favor baja la mano o tiene otra pregunta gracias Rosita quisiera hacerle otra pregunta al señor Cornel Villamarines en síntesis a ver esto esta operación de Putin pues no se planeó en ocho días ni en quince días ¿cómo analiza usted esa maniobra estratégica desde el punto de vista netamente militar no político? gracias si es una maniobra interesante anoche veíamos en la ayuda el mapa en los cuatro mapas que vimos el de la situación hace unos años la situación del veintinueve de diciembre la del veintiuno de febrero y la de ayer antes de que se lanzara el ataque pues Putin de una manera muy metodológica o el Estado Mayor ruso de una manera muy metodológica fue ubicándole primero las tropas que tenían la misión hacia Rusia de las que tienen más tiempo y dificultad de moverse previendo que si tenía que anticiparla los tanques pudieran pasar y los ingenieros militares estuvieran dispuestos para hacer las reparaciones de carreteras y abrir las brechas para los avances los puentes de circunstancia etcétera y desde luego la artillería ya colocada en las posiciones desde donde los alcances de sus armas puedan llegar a los centros efectivos que ellos quieren golpear también colocó de una manera sistemática unidades de infantería mecanizada que entrarían después de los de las unidades de caballería y de despliegue rápido y colocó luego unidades de fuerzas especiales para actuar sobre objetivos contundentes como vimos anoche en la gráfica sobre el aeropuerto que traeron a descubrirlo específicamente las fuerzas especiales pero luego ya hizo como una segunda o tercera fase que fue traer otros apoyos de combate como fueron los hospitales de campaña las cocinas de campaña los puntos de distribución de armamento móvil de distribución de municiones todo eso lo fue colocando de manera sistemática y comenzó también otra otra medida que fue muy clara es que siempre mantuvo algo esencial en la parte militar que son unidades tácticas completas moviéndolas no significa que la organización de las unidades tácticas o batallones o sus equivalentes en el ejército ruso tengan la misma cantidad de tropas que en una unidad tipo de Estados Unidos que es la que nosotros seguimos más o menos en nuestra doctrina militar pero si hay una cantidad de unidades tácticas como tal con distintas cantidades de personas y por eso se habló en un momento que había 60 mil que había 80 mil que había 120 mil lo que la inteligencia militar estadounidense fue mirando también hay una cosa inteligente que analizó los sitios de concentración en el estado mayor ruso que indica que tiene una preparación muy larga es que llegó un momento en que Rusia dijo una maniobra de engaño que las tropas que las tropas ya se estaban devolviendo hacia hacia Kiev y hacia las demás ciudades perdón hacia Moscú y hacia las demás ciudades donde tenían sus cuarteles y la prensa internacional le hizo el despliegue y aparecieron los analistas que tanto cuestionamos nosotros aquí en estos medios diciendo que ya que la paz ya venía porque Rusia estaba retornando o reconociendo las tropas y lo que estaba haciendo era una maniobra estratégica de una medida de engaño de esconderlos en los bosques que estaban ya previamente calculados que existían y ahí estaban escondiendo las tropas para que la observación aérea y la de los satélites los satélites detectaran y luego al final entonces movilizó ya lo que son los comandos de control los comandos de alto nivel es decir los equivalentes a divisiones en la doctrina militar de este lado que cada uno con sus áreas de responsabilidad desarrolló en su sector una fase de operación por eso ante la anterior pregunta decía que lo más seguro es que el señor Putin pare en estos días uno o dos días o cuatro días el tiempo que necesite diciendo que él está listo a negociar y que si no le negocian pues vuelve y actúa y sigue con esa mecánica de terror charla terror charla para seguirse imponiendo pero en la parte militar son planes muy bien concebidos muy bien preparados y desde luego si es el país que mejores matemáticos tiene en el mundo se supone que tiene los mejores planeadores o planificadores en temas militares y en temas de alta logística Julio Echeverría dice lo siguiente estimado coronel felicitaciones por la exposición brindada hasta donde tengo entendido Ucrania tenía una especialidad dentro de la industria armamentista del antiguo pacto de Varsovia del más alto nivel tecnológico muy superior a otros estados como Bielorrusia particularmente en materia de física nuclear si no me equivoco Chernobyl es parte de la zona no considera que este es un factor que se evalúe como gran amenaza para Rusia gracias mi coronel es que pasa lo siguiente Julio el gran problema que hay es que cuando se cayó la unión soviética es como si se hubiera caído un castillo y quedaron un montón de cosas de mucho valor adentro de ese castillo joyas pinturas armas antiguas colecciones de arte etcétera eso le pasó a la unión soviética entonces uno de esos salones diéramos de ese gran castillo era Ucrania porque Ucrania ya lo explicamos aquí en una reunión anterior es el país que de toda esa región más produce plutonio y la energía que se necesita para las armas nucleares es el plutonio entonces Rusia pues por la cercanía la facilidad y por la gran influencia que tuvo Nikita Khrushchev en gran parte de la época de la era soviética y él era nativo de de Ucrania le había dado cierta aprelación además porque era el sector más occidental dijéramos menos frío y menos complicado de nieve que el oriente de Rusia que eso es realmente muy el centro y el oriente de Rusia son muy 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 afectadas por el clima entonces Khrushchev le permitió a la a Ucrania un desarrollo en el campo tecnológico nuclear y muchos de los científicos que manejaban eso eran nacidos en Ucrania y había como una cultura de pertenencia allí entonces cuando se cae eso que viene esa repartición de comenzar a repartir lo que hay en cada salón del castillo muchos de esos científicos al ver la caída de la de la Unión Soviética y que se quedaban sin trabajo abandonaron Ucrania y se fueron a vivir a Europa Occidental a otros países que les pagaron muy bien para que enseñaran lo que sabían uno de esos países que los aprovechó mucho fue Arabia Saudita colocándolos en Pakistán para que le hicieran la bomba atómica de contrapeso a India pero también India los aprovechó y Estados Unidos sí que sacó provecho de todos estos científicos entonces quedaron las armas nucleares pero muchas muchas y muchas ojivas por miles entonces Estados Unidos se auto apropió una especie de negociación con el Moscú que les dijo mire ustedes se comprometen con nosotros y con el mundo a que no le van a hacer nada a Ucrania y nosotros nos comprometemos a que Ucrania entregue hasta la último centímetro o milímetro que tenga de plutonio y hasta la última arma nuclear que esté allá y que desvalide todas las instalaciones nucleares que hay y Ucrania nunca la consultaron por eso he insistido yo por ahí en estas últimas revistas entrevistas que me han hecho que es que sobre Ucrania han decidido todos menos ellos no la consultaron sino que quedó sometida por la dependencia económica también de que le daban algunos ingresos del exterior quedó sometida y la negociación la fueron haciendo ahí entre Estados Unidos y Rusia y finalmente todo el arsenal nuclear pasó a manos de Rusia y lo que quedó allá fue algunas instalaciones para hacer proyectos muy pequeños en términos nucleares porque son grandes realmente pero muy pequeños en términos nucleares con destino a energía eléctrica o energía general para el desarrollo de la industria de la tecnología entonces si no estoy mal una de las hidroeléctricas funciona en gran parte con energía nuclear si no estoy mal no tengo la certeza pero creo haberlo leído en alguna parte bueno entonces al quedar Ucrania sin eso quedó valiendo cero porque era un país que de haber sido el más poderoso de la antigua Unión Soviética pasó a ser uno de los menos poderosos y uno de los más poblados porque tiene una buena cantidad de población y comenzó a depender mucho de la cercanía con Occidente en particular con Estados Unidos y Estados Unidos naturalmente promovió que Ucrania se acercara a la OTAN y en la OTAN ha habido algunas resistencias que fue otro error no haberlo aceptado desde el principio porque no vieron no leyeron el mapa no entendieron la intención de Putin si la hubieran entendido desde el principio Ucrania hace rato hubiera estado en la OTAN y Putin no hubiera llegado tan fuertemente posicionado como ahora y mucho menos hubiera puesto el mundo en jaque es que hasta hace cuatro o cinco meses todavía se creía que el armamentismo ruso era simplemente una pataleta del señor Putin para decir que tenía fuerza pero que jamás se atrevería a invadir lo que ocurría y sin embargo hubo signos como la invasión a Georgia y la creación de la república independiente de Ocestia la invasión a Moldovia y la creación de la zona de Transmitria como la inmersión frontal que hicieron casi al tiempo los rusos tanto en Crimea como en Siria el apoyo que Rusia le ha dado de frente a Irán para que manipule el tema de la agenda nuclear y también el año antepasado hace dos años el conflicto que hubo en Aborno-Karabaj que no se ha resuelto porque quedó más o menos parecido a lo de Crimea usted se aquí usted allá y no se miren pero ahí está el problema ahí está el problema latente y en cualquier momento puede reventar entonces de esa manera no se le puso cuidado no se entendió lo que quería Putin y ya cuando llegó armado hasta los dientes y con una capacidad superior le entendieron al contrario el señor Trump tuvo una cercanía extrañísima con el gobierno de Putin que todavía nadie le entiende y que inclusive hasta ayer estábamos viendo que había senadores republicanos del lado de Putin porque son seguidores de Trump entonces ese es el gran dilema que tiene Occidente la gran deuda que tiene Estados Unidos de haber permitido el desarme nuclear de Ucrania pero también hay quienes aducen que si Ucrania hubiera seguido con armas nucleares en este momento podría ser un estado paria rechazado por todo el mundo porque la única forma de presionar sería la misma de recurrir a las armas nucleares para decir que tenía la capacidad de atacar como hace Corea del Norte o que no fuera un país un estado paria que criticara a todo el mundo sino que le dirían ah bueno pero si usted es un país que tiene energía capacidad nuclear de combate que es lo máximo que hay para qué le vamos a dar ayuda entonces quedan esas dos dudas y no ha habido el primer académico que la resuelva bueno muchísimas gracias perdón mi coronel Alarcón como moderadora de la sesión la doy por terminada porque ya completamos el tiempo usual y no podemos tampoco abusar del tiempo de nuestro presidente que está desde las siete y media de la mañana en distintos tipos de actividades de estas no obstante entendiendo que se le ha preguntado lo suficiente desde el punto de vista militar desde el punto de vista geopolítico etcétera entendiendo que como investigador todas sus conclusiones son producto de un análisis serio juicioso estricto yo se le voy a rogar el favor de una recomendación desde el punto de vista del ser humano del ser humano que es lo que tenemos que hacer de ahora en adelante para acabar con esta cultura de la muerte Rosita esa es la pregunta del millón y no sabría yo que decirle la educación siempre será el tema o el argumento o el caballito de batalla pero esto necesita una sinergia internacional y con tantas disimilitudes que hay tantos puntos de vista encontrados tantas visiones diferentes de parte de los gobernantes y de los ideólogos y de los defensores de teologías y de ideas políticas y de culturas y de formas es bien difícil aclimatarla porque con la educación tendría que aclimatarse también la educación para la paz no es una sola norma es de una responsabilidad de todos los dirigentes pero infortunadamente ese nivel de responsabilidad no es ni parejo ni compartido por todos porque ahí vemos el caso del señor Putin y tiene ahí al lado al de Bielorrusia que no tiene ese poder ni la capacidad armada pero tiene la misma mentalidad y como él tiene la misma mentalidad el de China el de Corea del Sur el de Irán el de Venezuela el de Nicaragua que si tuvieran más poder estarían haciendo igual o peor que este señor entonces el problema es complejísimo llevamos 22 siglos prácticamente de 21 siglos de era cristiana donde se supone que el mundo cambiaría muchísimo pero parece que estamos en la época de las bárbaras naciones todavía en muchos campos sin embargo la esperanza no se puede perder y la educación hay que sacarla adelante muchas gracias mi coronel y feliz noche para todos gracias y feliz noche para todos buenas noches y feliz noche para todos que tengan una buena vida muchísimas gracias buenas noches desde aquí desde Lima Julio para Cervegues y felicitaciones de mi coronel Villamarín por la excelente exposición y la calidad de la respuesta que fue brillante buenas noches gracias